¡Dale, dale! Hola, trampa Jodido, ¿eh? Como habrá más de ir más Más que nada por el... Yo he pegado tiros... Hay alguien por la derecha ¡Ay! Su madre Por el que va, lo tenéis en frente, en frente ¡Ayúdanlo, coño! Cuidado, que viene otro, chicos, cuidado ¡Oculero! Dale, ahí Yo le cojo a este bicho Le marco Le cierro Y le cojo el arma ¡Eh, tío, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata! ¡Está fatal, ojoder! ¡Está muerto! ¡Ay, qué susto, coño! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Pilotudo! ¡No! ¡No! ¡Estoy muy jodida! ¡Estoy muy jodida! ¡Ay! ¡Me ha dado en todos lados! ¡No veo! ¡No tengo ni... ¡Oh! ¡Perdón! ¡No preguntéis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Eso no se lo permitiré ¡Va por culo, hombre! ¡Va por culo, di que sí! ¡Va por la puerta con ganas! ¡Ah, que es de cartón! ¡Que es un cartón! Vale ¡Bájate, pelotudo! ¡Bájate, pelotudo! ¿Quién te ha dicho que te muevas? A ver... Vale Ya me encargo yo de este pelotudo Pueden coger de renes, eh, también ¡Abajo, coño! ¡Uy! ¡No preguntes! ¡Eh! He dado la tecla que doy No sé si tomármelo a bien o tomármelo a mal He cortado la granja de bitcoins Hay que arrestar a Michael Rescatar a todos los civiles Y traer el orden al caos Dios mío esta gente Pero que tenía No, el caos al orden El caos al orden El orden al caos El pobre es el único que paga dos veces por lo mismo Exactamente ¿Tú lo has dicho? Es verdad A mí me ha pasado muchas veces, señores Hasta que luego aprendí ¡No! Pero... Pero sí, me ha pasado muchas veces Hasta que luego te das cuenta Uno, dos, tres, cuatro, sí Bueno, yo que estoy al lado, sí Pero no Alguien va en maletero Creo que alguien va en maletero, sí, literal ¿Estamos todos, chicos? Uno, dos, tres, cuatro, sí ¡Ay, hay alguien que no tiene casco! ¡Hola! No tienes casco, ahorita Me acabo de dar cuenta Que me quiten la de gas Y no me puse el casco Está todo el mundo aquí Vale Cuidado, eh Vale Vale No asomáis mucho Abro, vale Tres, dos, uno, ya Vale, puedo tirar Mierda ¿Estás aportado el bebé? Está... Hay un pavo detrás Hay un pavo detrás Hay un pavo detrás Vale Hostia, me curo, eh No sé por qué me deja No me puedo curar No me puedo curar Tira otra Tira otra Tira otra Tira otra, ¿vale? Pero ahora intentar tirarla bien Hola Hola, 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 hola ¿Cómo está? Eh, vale, la stringer no hace nada Se la ha comido Hola Está cansadita Dita Dita Cansadita No sé si... ¿Eh? 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 Le hemos pillado, ¿no? Pero... Argento, te lo tienes que currar más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por si! ¡Nah! ¿Sabes que se lo digo? Es el que más sobrevive encima ¡Nah! Ella me entiende Dígame ¿Qué pasa? No pasa nada ¡Ay, gracias! No, de nada Son... 100 pesos ¡Ay, madre! No tengo en los bolsillos dinero Chefa, chefa A ver, no se preocupe por 100 pesos Que con un céntimo Ya de euros Ya de poder pagarle 100 pesos Por mucho de más ¡Ah! Acuérdense Estamos en la de Argentina acá ¡Ay, merecido! Venga, tartiño Cerrando por el... Cuarto Hay uno, ¿no? No hay culo ¡Abajo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre! ¿Te ha hecho algo? Guarda, ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Te quería hacer tras tras por detrás Uy, acaba de gemir uno ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué coño! Voy ¡Tarte! ¿Estás bien? Vale ¡Déjale que venga! ¡Déjale que venga! ¡Eso es! ¡Voy adelante! ¡Hijo de perra, boludo! Dame a mis niños, dice Dame a mis niños, sí, hombre ¡Quita, quita! Yo eso no le daba nada Sinvergüenza ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo tampoco Pensaba que era una estatua ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos a hacer tácticos Venga Aunque sí, es igual que el del escudo Que acaba de morir el primero No sé yo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! Será táctico Vale Os dejo el táctico a vosotros Sabéis que soy experto en meter una granada entre puertas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero has metido dentro de lo normal Donde nosotros Vamos a la planta de arriba, ahí está Vale Oye, ¿por qué no pone que La de Verspilas o Ciblian Está cancelada? ¡Habéis matado un civil! ¡Habéis matado un civil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habéis mirado un tiro a un civil! Venga, dale Paso Dejar de matar civiles ¡Ay, a mí no me miren! Yo solo soy una chica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Has reportado a este de aquí? Sí Y al de acá Mataron 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 Ni tanto que mataron un inocente Era un civil ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente ¡Hola! Estoy aquí ¿Listo? Vale, ¿podéis entrar? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba hay uno! ¿En serio? ¿Qué coño? Toma, f*** ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién ha disparado? Pero... ¡A través de la puerta, hijo! ¡Cago en la madre que les parió, eh! ¡Venga, ya, tío! Pero los taseros... ¡Han muerto todos, Toki! ¡Han muerto los tácticos! ¡Me están diciendo ahorita! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Han muerto los tácticos! ¡Han muerto los tácticos! ¡Oh, my God! Estamos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que no! ¡Que hemos tirado de todo agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preparados! ¡Abro! ¡Cubridme! ¡Ay! ¡Apunto la puerta de esta, vuestra persona! ¡No me lo has dicho! ¡Cubridme! ¡Y es el que tiene el escudo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No lo he disparado a cerca! ¡Ja, ja, ja! ...el mismo delincuente delante, ¿vale, Ita? Ok Tengo miedo Así, voy a abrir y para atrás, ¿vale? ¡Dau, do, 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 do! ¡Uy! No me ha visto que es un mongolo, ¿no? No ¡Flash! Voy a verla, tiro la cabeza La cabeza... El mongolito Espera que te dejo sitio, por si tienes que bajar Se ha movido, ¿eh? Está por la derecha Le oigo, creo que viene No, está yendo para la derecha El cerdo No viene Cuidado por la izquierda, no tengas otro, ¿eh? Acuérdate Vale, buena Buena Creo que hay otro a la izquierda, ¿eh? Sí Viene, viene Muy buena, ahí está Está hecha Los tácticos, el equipo táctico Voy a pincharte toda la vida Dice el equipo táctico El que le dispara a la compañera Pero estoy viva No pillas como escuece Como es escuece, verdad Estoy viva Vamos a llorar fechoso, chicos Vale Ah, pero, a ver, yo voy con balas Trazantes y me estás diciendo que A ver, es que la ambición os pide Es que no, es que yo en chaleco Vamos a hablar un cachito ¿Dónde estás, Toki? Vení Quiero ver dónde está Vamos a hablar Ahí Escuchame, Toki Escuchame Sí, a ver, ¿cómo le voy a decir? Por favor, señor Vengo con balas trazantes ¿Usted sería tan amable de levantar las manos, arrodillarse? Por favor, mostrarme su documento ¿Le digo así? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo Yo creo que hay uno que ya lo está partiendo Lo está partiendo Conxudos ¿Qué pasó? ¿Qué jodido? Es un tomador de marido ¡Hola! ¿Qué cojones? Es que sabes por qué ¿Sabes por qué? Te digo una cosa ¿Sabes por qué salió la puerta? Porque ya había visto la trampa Y quería ver a cuántos mataba No se muevan de acá, chicos No se muevan de acá Si no quieres morir Vale, tenemos un delincuente A la izquierda, ¿vale? Si me secuestran a mí No me rescate Depende, ya veremos Aydar Aydar Me asustaste Me asustaste ¡Sale, vamos! Tienes que abrirme en la puerta, ¿eh? ¡Uh, qué bueno! No, no, no Tienes que abrirme en la puerta ¡A la detrás! ¡Adiós! ¡Tú dejales que no vuelan los pasajeros! ¡Cobertura, serio! ¡Mira, mira! ¡Qué jodido ahora! ¡Lo juego! ¡Me he parado mirándome! ¡Yo me lo quiero! ¡Ay, por favor! ¡Cómo ha caído! ¡No! ¡No me caí! Estoy estorzando una ansiedad Pero hay que te recojo los paquetes al menos ¡No me caí! Es que son unos pelotudos El táctico Hay un pasillo grande La derecha Entre el táctico Mirando a la izquierda Que le estaba disparando Y digo ¡Ah, bueno! Van a entrar Mirando a la derecha ¿Qué entrando a la derecha? Si tenías un pelotudo disparando ¿Cómo vamos a pasar? ¡Claro! Pero te voy a entrar, ¿eh? Y dispararle ¡No! ¡Se quedaron paraditos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Hostia, que hijo de puta! ¡Joder! ¡Que capelo! Si subes un poco la vista, puedes abrirla con la mano Sin exponerte tanto Ah, pero ya sabes que a mi me gusta... Exponerse Ábrelo y tiro flash Ábrelo un poquito Ah, vale A ver, para que me topla ¡Dale, dale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Trampa! ¡Una trampa! Sí, la pierna cargada ¡Ahí me veo! ¡Ay! Me asustan mucho las pataditas Es que ha sido muy gracioso Los clines ¡Ah! ¡Hola! ¡Otra que le cuesta! Parece que le cuesta lo de la puerta a esta pobre ¡Gobre! Nos íbamos a jubilar juntos Íbamos a hacer un crucero con nuestras esposas Y mira donde hemos acabado A ver en el crucero ver más allá ¡Hola madre! ¡Ahora no he sido yo! ¡Ahora no he sido yo! ¡Ahora no he sido yo! ¡Argento! ¡Ahora no he sido yo! ¡No sabe de cómo coger la baja este hombre macho! ¿Cómo han borrado? No saben cómo dejarme sola, ¿eh? ¿Sabe que es lo cómico? Que apenas toque la puerta No hay que decir que le pegue una patada o lo haga de la peluza Nuestra coordinación es nula compañero Vaya, como no la iba a soltar yo Bueno Creo que he matado Creo que va a haber que reiniciar No te sale, pues le dispara con todas las ganas Jugamos nosotros 24 horas Era el batón equivocado, hijo, esto salió Y yo, ala Tengo el tic este en el dedo Que en cuanto veo algo disparo y claro, me he asustado Bueno, Argento lo sabe muy bien Pero si no había nada No miraba a este pelotudo Pero mire, te juro que mire Yo digo, estarás sacando los alicantes No, 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 pero por eso te digo que mire Y no veía nada, amigo, que chorno Otra flash Otra flash, eh Hostia Ha entrado aquí Hola, como me he dejado Tierra Ay, Argento A derecha, cuidado Que tiene ahí, ahí, ahí atrás No, 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 no Ha muerto Argento Enfrente, enfrente Dai, chicos Sí, sí, está abierta Sí, sí, está abierta ¿Qué coño? Estoy yo con eso Cuidado con esa zona de ahí, eh Creo que hay alguien ahí, Toki, ten cuidado Tengo que ir por aquí, por esta zona Vale, está aquí conmigo ¿De dónde? Aquí donde estoy yo, atravesando piedra Todo, eh Sí, está atravesando piedra, ¿sabes? Jefa, cúrese Cúrese, 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 cúrese Estoy, estoy Esto matarla directamente Tiro una grana directamente Eh, tira el arma Lo tires ¿Habéis muerto alguno? No está la hija de perra Ya Creo que ya está Joder Pero que me ha atravesado todo Está pegada, pegada, pegada A la pared de la izquierda Vale Tirale una granada de humo ahí En corto Ya no tengo más granadas Está pegadísima, eh Vale Tiro un tiro Tiro un tiro Vale, lo veo Ya Ya Vale, digo, ¿hay que disparar a través? Vale Hola, los dos ¡Ay, bolsitos los dos! Voy a hacer un pipí Vale Voy a hacer así Cerrar los ojos Ay, los ojos a los oídos Uy, perdón No me ha agarrado bien Ahí Vale, hay una según entráis enfrente Que está apuntando con un arma Vale, mira, venita Si la te había estado ¿A través? No A ver No No Vale, pues hagamos una cosa Déjate que mete un escopetazo Vale Para abrir la puerta ¿Darth? ¿También? Sí Tiene arma así que se la puede meter un tiro ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí Mira, eso es lo que te digo Quita Tiquitín ¡Ve! ¡En serio! Es un poco pedosa ¿Puedes detenerla? ¿Te la detengo yo? Estoy intentando Ahí, ahí No, no, no ¿Dónde? Toma, lo vamos La hija de fruta bugueada, tío Sí, se ha quedado bugueada Uy, me había quedado sin munición Tierra Cierro, eh Mira, se ha quedado enganchada a la puerta Vale, cuando digas Abro En 3 2 1 ¿Otro escopeta no? No, venga, hombre Abro, no voy En serio No veo nada, tío Ope, espera, venga Pate, es que abro Abro Abre, abre Está a la izquierda La, la de la escopeta Ahí, buena ¡Ah! ¡Muere! ¡Hombre! ¿Estás con una pistola? ¿Me has sacado una pistola? Eh, ¿habrá contado? Ay, Dios Está bien, está bien ¿Sí? ¿Y está contado también? Eh, hábrate Ay, Dios Estos son delincuentes, ¿no? Que son delincuentes Si te sacan una armadita Ya no es una civil Eso está Y aquí está el arma ¡Ya le hemos terminado! ¡Checa! ¿En serio? ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡No me lo creo! Porque como hay que mirar A ver dónde está la bomba Vale, aquí No veo a nadie Pero claro Si abre Si hay uno Pues ya no es culpa mía A ver jefa Vamos a hacer ¡Venga ya, hombre! ¡Y no ha muerto! ¡Y no ha muerto! No, está ahí no murió Después de 55 tiros ¡Venga ya ha muerto! ¡A ver si ha muerto! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Al ascenso! Le has metido ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Joder! Y ahora no veo nada, estupendo Hay un reen, un delante Dios, osea, pero por favor Has muerto? No hijo, no, ha salido de golpe y me ha metido un tiraco Me acaban de matar y no se de donde Detrás de mi, quien lo ha matado? A la derecha Creo que esta muerto Ni me digas, yo estaba detrás de Darth pero no se quien me ha matado Es aquí afuera, ahí está Joder Se han tropezado Se han tropezado todos Me parece muy fuerte Me han matado Koki Vas a ver ahora No, te has tropezado No, no, no Si os habéis tropezado No es cosa nuestra Un automata encima A ver Vas a ver en la granada que te voy a tirar ahora Ay no Te van a pegar todas las pelotas así en la cara o te van a dejar atontado? Si encima tenias un mosquito tío Mosquito, vos vas a pisar una granada ahora Y ahora Vamos a cortar con la obra ya Ah si, la cosa ¡Abre! Yo tengo alcanté caminando y me dispararon por espalda Al disparado uno inocente Miren ustedes eh Mataron, mataron uno inocente Bañaron Tú ahora vas a ir delante mío, creo, Argento. Voy a estar muy cerca tuyo, apuntando. Dime a que lo hago para que ahí te puedas jugar. ¡Oh, de verdad! ¡Qué fuerte me parece! ¡Que no disparen! ¡Mira el este! ¡Ese bonito es pasculario el tío! ¡Mira lo que hacemos, eh! ¡Vamos, chicos! ¡No, venga ya! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Por favor, que entre el escudito! ¡Qué bueno! Es que sumo como niños pequeñitos. ¡Gracias! ¡Hala! ¡Ay, estoy desorientado, Ita! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Uy, no sé qué ha pasado! ¡Oh, qué buena, Ita! ¡Y me mata a mí primero, Ita! ¡No, te he matado yo! ¡No, no, me ha matado Ita, que se ha girado a dispararme! ¡Qué mal área! Quería matarnos a todos. ¡Y vamos a culo a todos! Bueno, pues mira, me ha empadao. Ahora me he empadao. No pienso sacar el escudo en toda la ronda. ¡Ah, bueno! ¡Eso sí que no! Es como un niño pequeño también. ¡Toki, ¿qué estoy tomando?! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Traga! ¡Eso traga, traga! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡E! ¡Se ponen de acuerdo los dos! Me la ha puesto a huevo, boludo Al final no te haga escupe Señora, da esa vuelta, coño ¿No había nadie, Cupi? No Me ha dicho gracias en español No te ahogues, Urgento No sabe cómo pedir la baja Voy a la luz ¿Eres de los que tragan o escupen? Le he dicho que no trague, que escupa Siempre escupí dinero del signo No me busques la lengua Uno ¡Toki! ¡Ein! ¡Esta sala la tenés que inspeccionar, Toki! Vení, el cadáver, mira cómo está pobrecito ¿Quién fue de los dos? No, es del escenario ¿Quién fue de? Sí, ahora escenario ¡Salá! 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 Que le he visto ocho veces ya Sí, mire jefa, mire lo que le hicieron, pobrecito ¿Qué le hicieron? ¡Ay, pobrecito! ¡Algo se habrá hecho! Sí que sí, claro Bueno, me alegro que esto es mejor Poquito a poquito Suave, 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 sí Poquito Vamos entrando Poquito, poquito Yo no soy la puerta abierta Vale, me he girado la puerta Y así le paramos ¿Alguien te echas? A ver si se puede poner el paño ¡Ey, no puedo! ¡Lleva por ti! ¡Coño, qué susto! He visto re frío Que sepa yo, no puedes ponerlo ¡Oh, no! ¡Por detrás! ¡Oh, no! ¡Ha abierto la puerta de golpe! ¡Oh, no! ¡Mira, hasta mi chaleco le he dejado de susto! ¡Ay! No se ve nada, pero tiene que estar por la izquierda, eh Vale, se le va a tirar a la izquierda, ¿vale? Vale, tres Dos Uno A lo mejor hay que entrar ¿Qué cojones? Hostia, bueno, la he tirado para la... Ahí Aquí está a la izquierda, eh Cuidado, eh Aguantar, aguantar, aguantar Tengo esta Lanzo Bueno Cuidado con la congidora Hay uno, muero Tiene uno al fondo Pargo Vale Muy buena Buena A ver, dame un segundo ¿Cómo está? Ah, todavía nos quedan malos Malos ¿Eh? Quiero esto, eh Malandro, creo, eh ¡Horre, corre, 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 corre! ¡Hostias! ¡Oh, su puñetera madre! Me habéis salvado la vida, eh No sé quién ha sido Eh, Darth Darth, te quiero Ay, yo no, yo te doy, tío Ay, también me dice Por eso te he salvado Por eso te he salvado la vida, ¿sabes? Cierro puertas Vale, aquí hay un rehen, eh Vale, ¿habéis reportado a estos zorros? Sí, este zorro está Y este zorro está Hostia, macho, esto está lleno, eh De aberturas Madre mía, lo que hay Vale, eh Realmente nos quedan rehenes, chicos ¿Son rehenes? Son rehenes ¡Woo! ¡Ya está! ¡Yuhuu! ¡Uy, por fin! Eh, le hemos hecho 22 minutos Que sepan que a partir de ahora No voy a ser más, Argento Voy a ser de Mamporrer De Mamporrer De Mamporrer Sí, todo a través de la pared ¡Woo! ¡No, no, no! ¿Viene otro? Sí, no, 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 rápido ¡Hala! ¿Qué coño ha sido eso? No, no, no ¿Esa ha sido la tuya? Sí Pues, madre mía ¡Me plasiu! ¡Me plasiu! ¡Qué hermoso! Ya verás Chicos ¿Qué pasó? Dime Me tengo que comprar una sartén nueva ¡Ay! ¿Se te ha roto? No, es que tengo cuatro sartén ¿Cada una? Ahí me mataron la mirita Arriba Vale Te aconsejo Las de las más baratas Del Ikea WTF ¡En serio! Tenía que chocar Contra el escudo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡A ganarse la cena de ahora! ¡Woo! ¡Ay, ya se nao! ¡Hace tiempo! ¡Ah, pero yo no! Voy a devolver Cuando vea loco el tenedor ¿Qué ha cenado? Devuelto ¡Qué rico! ¿Devuelto? Sí, devuelto ¿Has gomitado? ¡Ay! ¿He vomitado a matar? Sí, ahí Le ha vuelto a hacer ¡Ay! Que quedo como sopa, entonces Exactamente Caldito, ahí Hablo por hablar, ¿eh? ¡Ah, pero que alguna vez no hablas por hablar! ¡Ah, eta! ¡Ay, es un puerco! ¡Ya lo sabes! ¡Ay! ¡Me dice lo mismo a mí! ¡Ah! ¡Bueno, a ti! ¡Vamos! Hablar por hablar, no Pero hablar por los codos ¡Madre mía! Es que si no te aburres ¡Ay, yo no me aburro con lo muchito que estoy! Sí, claro Hasta que luego dices ¡Ay, no me habla! ¡Ay, mira! ¿Lo ves? Ya está poniendo dos palabras en mi corazón Cosas que dice de verdad Dos, puede ser ¡Ay, no, no! ¡Ayuda, Ita! ¡Ay, no! ¡De la madre! Voy para allá ¡No! ¡Uy, que hostia me han dado! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que me desanumbra! ¿Ha muerto? ¡Sef! ¡Qué pelotudo es! ¡Da! ¡Hostia! ¡Qué tortazo me ha metido! ¡Menos copetazo! ¡No es mal que la haya matado! ¡Una guanta! ¡Me he aguantado! ¡Ita! ¡Vira a ver! ¡Voy! 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 Espera que tengo otro aquí de... ¡Qué mal acompañado! ¡Galo, el Keydalo, Yolo! Eh... Ya, sí... Me lo creo. 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 Toma, 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 Yolo. No sé dónde. Te he dicho... Te he dicho... Voy a mirar por las puertas de arriba. ¿Y te has ido tú solo para abajo? ¡Ay, no, Keydita, ha muerto abajo! ¿Sabes? Sí, 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 pero no sé si ha muerto porque hay uno por aquí. Hay uno abajo. Ah, no, Keydita ha muerto. ¡Eso mismo! ¿Qué pretende el cagado? ¡No lo sé!